Más de 4.000 jóvenes visitaron la octava edición del Día de las Profesiones celebrada en la Plaza de Colón y organizada por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y en la que sin duda uno de los puntos que más éxito de convocatoria tuvo fue el del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, que en este caso participó en el encuentro con un stand triple. El Colegio de Enfermería apuesta por este día de gran visibilidad entre los alumnos, sobre todo de bachillerato, que van a elegir su nueva profesión para erradicar muchos de los mitos que arrastran nuestra profesión, conocer cómo se accede al grado, cuáles son los estudios de posgrado, las especialidades, las salidas profesionales y las competencias sobre todo que tienen las enfermeras a la hora de trabajar para nuestra sociedad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, fue la encargada de inaugurar este Día de las Profesiones. Lo hizo después de visitar algunos stands como el del propio CODEM. Es un evento que desde su inicio ya se ha convertido en esa cita imprescindible para los jóvenes de toda la región y además un evento que yo creo que dice mucho de la ciudad que lo acoge, porque si algo es Madrid, siempre lo ha sido, pero yo creo que lo es hoy especialmente, es un punto de encuentro. Eso es lo que es este evento, un lugar donde se cruzan los caminos de los profesionales y de los estudiantes, un lugar para dialogar, para encontrarse y para abrirse camino hacia el futuro. Durante todo el día el stand del CODEM fue el punto de encuentro para muchos de los jóvenes con la celebración de diferentes charlas y talleres como este sobre la especialidad de pediatría. En esta primera charla hemos visto que no tienen mucha idea, o sea que hemos aprovechado el decirles cómo tienen que llegar a ser enfermeras, lo que tienen que estudiar, que también conozcan que hay especialidades, no solamente la nuestra que es la de pediatría, sino otras seis especialidades y un poco donde pueden trabajar como enfermeras y como enfermeras, para que vean la gran diversidad de espacios, de áreas y de ámbitos en los que podemos aportar nuestro conocimiento y habilidad como profesionales de la salud. Como el tema de las bebidas energéticas, por el tema de la obesidad, la adolescencia y demás, nos preocupaba bastante, hemos traído un ejemplo de tres bebidas energéticas que llaman ellos, que vieran cuáles eran las características, qué hace en el cuerpo el consumo excesivo de estos productos y luego después, aprovechando ya que los teníamos un poco cogidos, hemos hecho un mini taller de unas técnicas de chikún para que se entretuvieran y vieran que se pueden relajar no tomando bebidas energéticas, sino de otra manera un poco más agradable y amena. También hubo tiempo para la prevención y la información con charlas sobre enfermedades de transmisión sexual. Mi máximo interés, dado que esta actividad está dirigida sobre todo a gente adolescente, es explicarles en qué consiste la infección por el virus del papiloma humano, los riesgos que tiene, las formas sobre todo que hay de prevenirlas y sobre todo para que tomen conciencia de lo importante que es el virus y de lo importante que es su prevención. En este taller hemos estado hablando de infecciones de transmisión sexual, algo muy importante y donde la enfermería tiene muchísimo, muchísimo que decir y que aportar. Es la prevención en estado puro, prevención primaria con la vacunación, prevención secundaria, tratamiento y acompañamiento, porque si algo nos caracteriza a la enfermería es que acompañamos a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. Y en el caso de la matrona, que es mi profesión, acompaño a la mujer a lo largo de todo su ciclo vital en la esfera sexual y reproductiva. Al igual que en la edición del año pasado, enfermeras y voluntarios del SAMUR impartieron talleres de RCP y de primeros auxilios. Esto es muy importante realmente, que la población las conozca realmente. Actualmente SAMUR está formando como 40.000 ciudadanos al año, esto lo hacen voluntarios, curiosamente muchos de ellos enfermeros, 300.000 ciudadanos formados en los últimos 20 años y esto hace que aproximadamente en el 61% de las paradas calíacas de nuestra ciudad haya alguien haciendo masaje calíaco cuando llegamos. Esto la supervivencia la estira infinitamente, también es así que tenemos una tasa de éxito aproximadamente del 22% de paradas calíacas que en las semanas también. Y todo empieza por un ciudadano concienciado que llama al 112 y que comienza en las maneras de recepta antes que lleguemos. Vienen muy interesados, muchos porque les ha pasado alguna cosa personal y otros porque se dan cuenta de la cadena de supervivencia, de lo importante que es ese primer respondiente, esa persona que se encuentra a alguien y identifica si está consciente o inconsciente. Por su parte, enfermeras de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias acercaron a los jóvenes la figura de la enfermera de este ámbito a través de un taller y recreando toda una sala de urgencias. Como a todo el mundo le encantan las urgencias, eso es así, es algo que llama mucho, sobre todo a la gente joven, pues lo que más nos están preguntando es cómo hay que actuar en una situación de urgencia tanto en un hospital como en la calle. Están muy interesados en aprender técnicas de RCP, entonces les estamos contando qué es una enfermera de urgencias, la preparación que necesita. Aquí hemos montado diferente aparataje que se utiliza en las urgencias, tenemos desde un monitor desfibrilador, que se utiliza para diagnosticar, para coger y hacer todas las medidas, medicación que tenemos allí, más o menos la habitual, la cruzamos, además hemos montado un maniquí para hacer la animación cardiopulmonar avanzada y básica. Es el que utilizamos nosotros en el hospital para practicar cosas avanzadas y eso es un poco más básico, además de un bambú, guantes, un poco de todo. Durante toda la jornada, alumnos de dos facultades de enfermería estuvieron también en el stand del CODEM resolviendo dudas y acercando a los adolescentes el mundo universitario. Y explicando un poco lo que es, sobre todo lo que más resaltamos, la vocación al paciente y la dedicación al paciente. Esa incertidumbre que tenemos todos cuando salimos del colegio, de qué va a pasar, cómo es la entrada a la universidad, cómo es la propia carrera, la diferencia entre bachillerato, todas las actividades que se hacen y cómo hay un poquito más de libertad en la universidad, más o menos, cómo es ese cambio. Para promocionar un poco el grado de enfermería en nuestra facultad y aquí invitados gracias al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Sobre todo quieren saber un poco a qué se dedica la enfermería en el hospital porque tienen muchas dudas entre psicólogos, médicos y así, y un poco que se estudia en la carrera adentro. Sí, sobre todo eso y también las especialidades de enfermería y tal, qué se hace después de leer y cómo acceder y tal. Precisamente uno de los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca fue el invitado por el colegio a una de las mesas redondas sobre la universidad. He dejado bien claro que la enfermería es una carrera maravillosa, yo siempre he querido estudiar enfermería, de hecho es mi vocación pura y dura y quiero seguir aprendiendo, o sea, yo no quiero terminar la carrera y dejarlo ahí, sino que me gustaría seguir investigando, me gustaría seguir haciendo algún máster. Mar Rocha, tesorera del CODEM, moderó una mesa de debate sobre el uso responsable de pantallas y de las nuevas tecnologías, mientras que Sara Herrero, vocal de la Junta de Gobierno, fue la encargada de resolver todas las dudas sobre la profesión en las llamadas Speed Dates. Son muy receptivos, preguntas muy sensatas, sobre todo preguntando qué hace una enfermera, cuál es la labor de la enfermera, incluso se les da información de cosas que ellos no saben que es parte de nuestro trabajo y se quedan de verdad bastante sorprendidos. La jornada finalizó con un acto especial de clausura en la que se entregaron los premios UICM 2024 y que estuvo presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien también tuvo la oportunidad de visitar el stand del CODEM antes de clausurar esta octava edición del Día de las Profesiones. Los jóvenes, por tanto, han recibido mucha información, datos, consejos que, estoy convencido, les han ayudado a descubrir o afianzar su vocación o, al menos, alguno de ellos, despertar inquietud por algunas de las profesiones que han podido conocer hoy aquí de mano de los profesionales, de mano de los colegios, quién mejor. Aparte de las actividades de la Carpa del CODEM, a lo largo del día se impartieron en este Día de las Profesiones más de 60 talleres con el objetivo de involucrar a los asistentes en las actividades que realizan los diferentes colegios profesionales.